Antes, cuando no estaba Ángel, pues se ponía más triste si tenía que venir a la residencia después de un fin de semana en casa, ahora no, ahora a lo mejor está por allí con nosotras y, José, ¿qué quiero? Me quiero ir con Ángel. O a ver si viene Ángel que se ha ido a comer por su hermana. Pregunta mucho por él y él viene feliz porque va a compartir cosas con Ángel. La relación de amistad que tienen José, Le y Ángel es una relación de amistad muy natural, muy pura, muy humana. Tienen una relación inseparable. Desde que se levantan hasta que se acuestan, pasan prácticamente el día juntos. Mi hermano quiere tanto a José, que cuando salimos a cualquier sitio a comprar, nos vamos fuera, siempre le trae un regalo. Siempre. Y se ha quedado él sin el muñeco para dárselo a José. Y muchas veces me ha hecho de comprarle revistas para dárselas también a él. Él siempre ha estado en la escuela de pequeño, pero yo creo que aquí ha encontrado realmente el significado de la amistad. Porque en la escuela se llevaba bien con muchos chiquillos, pero al extremo de que con José, la verdad es que a mí me llama mucho la atención. Si mi hermano ahora mismo, hoy por hoy, es feliz, no es solo porque nos tiene a nosotros, que siempre nos va a tener, ¿no? Es que José, para él, es su apoyo diario. O sea, se levanta con él, se acuesta con él, hacen todo juntos. Son como yo, yo lo considero como hermanos. La amistad es fundamental en la vida. Yo, de hecho, no podría vivir sin amistad, sin mis amigos, con la gente que me quiere, con la gente que me rodea. Y ellos son un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo a seguir. Necesario poder tener a una persona con la que compartir tus gustos, tus aficiones, una persona a la que apoyarte cuando estás bien, cuando estás mal, en las diversiones, en los malos momentos. Pienso que una amistad no es que sea importante, es que es necesaria en la vida de cualquier persona. Gracias. 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 Gracias.